¡Bien! ¡Calorreo corto! ¡Ahí, buena frecuencia! El equipo de Emelec para su primer partido temporada 2018 en el marco de la Copa de los Libertadores de América. Calienta el señor Dixon Arroyo. Sí, señor Dixon Arroyo parece que es el hombre que pudiera estar reemplazando a Yaya Lastra en esa posición. Luego Pedro Quiñones está totalmente recuperado y el resto del grupo no va a pedir de boca tal cual lo planificaba. Son 22 los jugadores que ha nominado el director técnico para estar presente en este primer partido. E incluso ya lo vemos trabajar normalmente a Francisco Silva. Francisco Silva también está por acá para el trabajo respectivo. Recordar que Francisco Silva de a poquito teniendo movimientos con la reserva. Trabajó en el último partido Francisco Silva con la reserva al igual que Romario Caicedo. Mientras que Alfredo Aria lo anotamos por acá. Acá está el director técnico del club de Emelec ya preparando detalles, ¿no? Preparando detalles para lo que será el viaje que comienza hoy con este trabajo. Continúa mañana en el aeropuerto camino a la capital de la República. Luego a las 10.55 irán a tomar el vuelo que los lleve hasta Bogotá, Colombia, donde tienen previsto arribar a las 12 horas con 30 minutos. Y luego ya esperar el compromiso de jueves a las 17 horas en el Nemesio Camacho. Después en Federación Ecuatoriana de Fútbol más tarde les estaremos informando si es que pasa o no el pedido del Emelec para su compromiso que está pactado con Guayaquil City el próximo día domingo a 17 horas pueda ser jugado el día lunes, ¿no? El día lunes en horario por confirmar hoy en Comité Ejecutivo.